Heidi Un relato con el famoso personaje creado por Juan Espíritu Abuelito dime tú qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú por qué yo en la nube voy Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Hoy presentamos el capítulo séptimo El susurro de los abetos El verano está llegando a su fin Hace tres meses que Heidi llegó a las montañas alpinas Desde el primer día se sintió feliz corriendo y saltando por los prados con sus amiguitas las cabras En estos meses ha aprendido muchas cosas Ya sabe ordeñar silbar para reunir el rebaño La vida en la montaña es como una apasionante aventura que cada día le ofrece algo nuevo y maravilloso ¡Pichí, el desayuno! Pichí era sólo un polluelo cuando Heidi lo encontró Ahora es ya un adulto y travieso pajarillo ¡Blanquita! Estate quieta hasta que termine de ordeñarte Ya lo haces muy bien Ya termino ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Pedro, deberíamos llevar las cabras a casa antes de que empiece a llover ¿Llover? No lloverá, no te preocupes Fíjate en aquellas nubes No pasa nada Aquellas nubes no traen lluvia Además, mira que tranquilas están las cabras El cielo está despejado y las nubes muy blancas Ah, bueno Tú lo sabes todo, Pedro ¡Pedro, soy un gavilón! ¡Mira cuántas nubes! ¡Estoy entre las nubes! ¡Qué blanco está todo aquí dentro! ¡Reidy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Cómo que qué me pasa? Que si no te sujeto te caes al barranco Es precioso ¡Dicioso! ¡Anda, vámonos! ¡Hasta mañana, Pedro! ¡Adiós! ¡Hola, abuelito! Hola, Heidi ¿Has pasado frío en los pastos? No, nada ¿Sabes una cosa? Ha pasado algo muy divertido en el prado ¿Sí? Estaba ordeñando una cabra y de repente un viento muy fuerte me tiró de espaldas Era un viento terrible Yo quería levantarme pero me arrastraba por el suelo Era mucho más fuerte que yo ¿Sí? Pues eso no me gusta nada Era divertido jugar con el viento A mí me gustó Déjame que lo haga yo, abuelito ¿Crees que vas a poder? ¿Claro? Mmm, vas aprendiendo ¿De verdad? Sí Heidi, no quiero que vuelvas más a la pradera ¿Por qué no? El otoño está cerca y el viento será cada vez más fuerte y peligroso Esto que te ha pasado hoy ha sido solo una advertencia Una niña pequeña y débil como tú puede ser arrastrada fácilmente al barranco por una de esas ráfagas Pero si no me hizo ningún daño solo me empujaba para que corriera con las nubes Yo era como un gavilán y tenía unas alas muy grandes Si me empuja un poco más hubiera podido volar hasta el otro lado del barranco ¿Qué dices? ¿Un barranco? Sí, Pedro me dijo que había uno allí mismo pero no pude verlo por las nubes ¿Me dejarás ir a los prados? No, será mejor que no vayas ¡Ah, Vichy! ¡Buenos días! ¡Abuelo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Abuelito! ¿Qué quieres? ¿De verdad que no puedo ir a la pradera? No, Heidi Pero... si hoy no hace viento, abuelito Mira los abetos ¡Qué quietos están! Están quietos porque aún es temprano pero no tardará en soplar fuerte ¿Tú crees? Sí Hola, copo de nieve Buenos días, Cascabel Buenos días, Heidi Hola, Pedro Lo siento mucho pero hoy no puedo acompañaros a la pradera ¿Por qué? El abuelo dice que el viento va a ser muy fuerte y que no quiere que vaya Anda, vete ¿Qué importa el viento? Vete, copo de nieve Vete con las demás ¡Anda! Ahí ¡Estáte quieta, Cascabel! ¡Estáte quieta! ¡Ay! ¿Qué pasa? Abuelito, como no voy a la pradera ellas tampoco quieren ir ¡Vete! No quieren irse sin mí ¡Está muy claro! ¿Lo ves? Lo siento mucho pero no vas Olvídate de la pradera te quedarás en casa y te enseñaré a preparar el queso ¿De verdad? Sí Por fin voy a saber hacer queso ¡Pedro! No quiero ir Voy a hacer queso Que la paséis bien Sí No sé cómo ¡Rápido! ¡Andando! ¡Cascabel! ¡Copo de nieve! Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Pedro se va muy disgustado Pedro se va muy disgustado porque Heidi no ha querido acompañarle a los pastos Sabe que se sentirá muy solo todo el día Además las cabras no quieren obedecerle Se muestran más díscolas y traviesas cuando la niña no va con él Abuelito has dicho que me ibas a enseñar a hacer el queso Primero hay que encender el fuego Bueno ¡Deprisa, Cascabel! ¡Quietas! ¡Quietas, he dicho! ¡Cáscaras! ¿Qué es lo que os pasa hoy? ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Copo de nieve! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí, copo de nieve! ¡Ay! ¿Lo ves, Heidi? ¡Esto pasa porque no vienes! ¡Abuelo! ¡El viento ya empieza a soplar! ¿Ves como yo tenía razón? Sí ¿Qué es ese ruido? ¿No lo oyes? Son los abetos agitados por el viento Ah, ya Ah, ya Ah Oh Ah 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 Heidi escucha embelesada el susurro de los abetos. Nada le parece tan bello como el murmullo profundo y misterioso de las altísimas ramas. No se cansa de mirarlos y de escuchar la música selvática del viento que agita con su aliento potente los árboles centenarios. Heidi, ¿qué haces ahí fuera con este viento? Estoy escuchando el sonido de los abetos. Vaya, no creí que te gustara tanto ese sonido. Me gusta mucho. Parece como si me estuvieran hablando. En el otoño el viento sopla siempre aquí arriba. Vas a poder oírlo muchas veces. ¡Qué bien! Anda, vamos adentro. Puedes coger un resfriado. Además, habíamos quedado en que me ayudarías a hacer el queso. ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora, abuelo? Calentar la leche para poder batirla bien. ¿Y nada más? ¿Eso es todo? No es tan sencillo, Heidi. Hay que hacer muchas más cosas. ¿Qué más cosas? Ya lo verás. Ya lo verás. Abuelo, ¿dónde está mi cuchara? ¿Para qué? Para batir la leche. ¿Dónde está mi cuchara? Tú mira y calla. Me dijiste que yo te ayudaría. Sí. Pero... Verás cómo se hace. Lo anda, déjame. ¿Qué vas a saber? Claro que sí. Probamos. Está bien. Con más cuidado. Sí, ahora verás. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Mientras tú bates la leche, yo voy a recoger el heno para que el viento no lo esparza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Escucha, no dejes de remover la leche porque de lo contrario se agarraría. Bueno. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Abuelito? Ese ruido que se oye no es el de los abetos. ¡Gracias! 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 ¡Copo de nieve! ¡Anda! ¿Ya estás aquí? ¡Hoy has venido más pronto! ¡Pedro! ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, copo de nieve? ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! ¡Oh, Heidi! ¡Pedro! ¡Se te ha escapado! ¡Ha venido hasta la cabaña! ¡No! ¡No quiero que le pegue! ¡Se es muy pequeña todavía! Ya lo sé, pero el viejo dice que les pegue cuando abandonan el rebaño y ella lo ha hecho ¿Eso ha dicho el abuelo? ¡Se lo ha buscado por mal! ¡Tú tienes la culpa! ¡Las mal crías, Heidi! ¡Ah! 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 Copo de nieve se escapó del rebaño y tuve que llevársela a Pedro Lo siento No te preocupes, Heidi La culpa ha sido solo mía ¿Qué? No tenía que haberte encargado un trabajo así todavía Mañana probaremos otra vez, hoy es tarde Heidi está segura de que todo habría salido bien Pero por culpa de Copo de nieve y de sus travesuras, la leche se ha quemado Ella sabe lo que esto supone y aunque el abuelo no la ha reñido, está muy apenada Recuerda lo que Pedro le ha dicho Copo de nieve se habría portado mejor si ella hubiera sido más severa Sus mimos han convertido a Copo de nieve en una cabrita consentida y maleducada Y ahora Heidi se siente culpable de lo que ha sucedido La niña escucha atentamente a los abetos Parecen decirle Heidi, estamos contentos de que nos entiendas Ánimo y procura hacerlo mejor otra vez Ya verás como el abuelo lo olvida Y te deja que le ayudes a hacer el queso ¡Ah! ¿Me dejará? ¿Me dejará? Heidi ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando lo que me dicen los abetos Anda, vamos Abuelo, ¿me dejarás que te ayude a hacer el queso? ¿Qué? ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días! ¿Qué estás haciendo? ¡Hala! Hasta luego ¡Que lo pasen bien! Heidi ayuda al abuelo a preparar los famosos quesos de los Alpes Ahora ya sabe que vivir y trabajar en la montaña, además de agradable, es también duro y penoso Día a día la niña va aprendiendo nuevas cosas El suceso de ayer, por ejemplo, le ha enseñado que a veces es preciso ser severo Por eso ha obligado a Copo de Nieve a seguir al rebaño, a no ser caprichosa Y yo niñón de aquí Mira el sol, como sale, por lo tras de la montaña La cabaña ya se abrió Día, junto a las cabritas correré Cuando venga Pedro jugaré con él Y veré la nieve derretirse al sol Oye ya, como silba Como corre y como salta Ya resalta el cielo azul Que bien, junto a las cabritas correré Oye ya, como niebla Dulcemente gruñe y ladra Su palabra de bondad Que bien, sobre sus espaldas subiré Canta y el eco devuelve mi voz Y las oves acompañan mi feliz canción Oye ya, como llama La gallina, sus polluelos El abuelo, el abuelo me avisó Que bien, sobre sus rodillas dormiré El abuelo, el abuelo me avisó El abuelo, el abuelo me avisó La verdad, la verdad, la verdad, la verdad